Tremenda sexta serie, ahí está el flecha, Kevin Altamirano en la cuerda interna, con Gastón Petrachi, con Juan Chisoto y ahí está Lucho Franchi, el piloto de rectificaciones al verde y central de alineaciones llega a la segunda fila, acá hay lucha de playoff importante, se va a largar, largaron con árboles neumáticos, distribuidor oficial Pirelli lo adivinó Petrachi, se va adelante, el de alta cuerita sale a buscarlo, Franchi va Kevin por adentro Kevin, Kevin el flecha, el flecha, Kevin Altamirano es el puntero, Franchi se va a tirar para hacer segundo en la curva tres lo logra el medaniense que sale a buscarlo, Altamirano viene Kevin, pasa Altamirano, pasa Lucho Franchi, ahí está la máquina de Juan y Huffer mirá que bien aparece el tercero para meterse para adentro, la una, dos, Juan y mirá lo que hiciste papá, son terceros delante de Petrachi que quedó cuarto el quinto es Marco, se forma la fila india detrás del flecha le damos color a tu vida desde nuestras cinco sucursales una carrera que tuvo una mala alargada de Juan Chisoto y se podría haber pagado tranquilamente la alargada, Altamirano aprovechó todo para hacer el puntero, las pruebas sirven no se baja desde la pelea, ni Altamirano ni Franchi los dos buscan el tiempo para las semifinales y lo logran pasa el flecha, pasa Lucho, acá viene Juan y Huffer a gran ritmo, tercero cómodo el cuarto es Petrachi, el quinto es Marco, atrás lucha Juan Chisoto ahora con Ceba Luis y Sierra Madrid en esta fila india boye técnica líder en climatización de viviendas, comercios e industrias última vuelta para Kevin, última vuelta para Franchi, para Jasper todos detrás de Altamirano buscando la mejor versión buscando el tiempo pero el flecha no tuvo rivales en esta serie se tira el último paso por la curva color shop la pinta de blanco Altamirano va a hacer triunfo ganó, ganó Fully segundo Franchi, tercero gran trabajo Juan y Huffer pandemia no la pinta de blanco la pinta de blanco por la binta de blanco